¡Muy buenas noches! Bienvenidos a Punto de Giro, programa de opinión y análisis de Telemedellín. Aquí tratamos temas de gran interés, de gran trascendencia para la comunidad de esta hermosa ciudad. Y hoy trataremos un tema importante. Hoy hablaremos del combate contra las estafas inmobiliarias. Un tema realmente que preocupa y un tema en el cual, lamentablemente, se calcula que unas 25 mil familias de Medellín han sido víctimas justamente de este fenómeno. En los fraudes han caído personas de todos los estratos. En unos casos, las familias han tenido que abandonar un edificio o una construcción de cualquier índole porque no se han adoptado las mejores prácticas justamente en ese tema de la construcción. En otros casos, a algunas familias ni siquiera les han entregado la vivienda que ya pagaron desde hace muchísimo tiempo. En algunos casos específicos, como el de Doña Teofilde, se le hizo un daño irreparable. Observemos la nota. De esta casa solo quedan los recuerdos y la fotografía de Google Maps. En septiembre de 2015, Teo, su propietaria, recibió una propuesta tan tentadora que no pudo resistirse. En el lugar donde estaba su casa harían una torre de apartamentos. Tres de ellos serían escriturados a su nombre en pago por el terreno. Pero además, le entregarían dos millones de pesos mensuales para que pagara un alquiler mientras se hacía la obra. Como a los cuatro meses me dijo, tiene que desgupar. Le dije, ¿por qué? Ya salió la licencia. Dijo, ya, ya salió. Ya para poder construir. Entonces, mi hija dijo, no, entonces vámonos ligero para que, si ellos nos van a pagar, vámonos ligero para que ellos construyan. En poco tiempo fue a cambiar el cheque para pagar el ardiendo y este no tenía fondos. Empezó a averiguar y rápidamente se enteró que había sido estafada. Creí morir porque ese era mi vivir. Yo vivía en la casa de arriba, abajo la tenía alquilada y esa era mi comida. Ahora mira las ruinas de la que fue su casa, construida con mucho esfuerzo. Ahí críe a mis hijos y ahí se me fue mi viejo también. Él la construyó y ahí se despidió de él. Así se tenía prevista la obra de apartamentos que rápidamente fue vendida. Así está ahora. Se estima que solo por Invernorte hay cerca de 500 familias estafadas, sin contar con otros proyectos como este, que aún no tiene licencia para ser evitado ya que construyeron cinco pisos más de lo autorizado. Como ellos, hay muchas personas estafadas y proyectos fallidos en la ciudad. Mientras tanto, las víctimas siguen esperando que les devuelvan la plata y se castigue a los responsables. Y como esta historia hay montones y justamente hablaremos esta noche de esta problemática, de cuáles son realmente los orígenes de este fenómeno y cuáles son sobre todo las precauciones que tiene que tener el ciudadano del común para evitar justamente ser estafado. Y tenemos dos invitados muy especiales justamente para el análisis de esta forma, como podemos combatir las estafas inmobiliarias en Medellín. Está con nosotros el doctor Eduardo Loaiza Posada, quien es el gerente regional de Camacol. Doctor Loaiza, bienvenido. Muy buenas noches. Gracias, Juan Guillermo, por la invitación. Un saludo especial a todos los televidentes. Y está con nosotros el secretario de Gestión y Control Territorial de Medellín, Juan Manuel Velázquez Correa. Secretario, bienvenido. Muchas gracias, Juan Guillermo. Y muchas saludos a todos los televidentes. Bueno, yo quiero comenzar, doctor Loaiza, por puntualizar qué es realmente una estafa inmobiliaria, porque uno ve que son tantas las variables que al final no queda muy claro qué es efectivamente este delito. Gracias, Juan Guillermo. Sí, efectivamente el tema lo amerita por la importancia, por la recurrencia, por todo lo que ha pasado, por tantos sueños de los que se ha abusado, de la gente de parte de inescrupulosos, vivos, oportunistas, paracaidistas, gente que abusando de la fe pública, de la confianza del público en general, finalmente una estafa inmobiliaria es un engaño a la gente, con el sueño de entregarle una vivienda digna de su propiedad, y eso termina en un enredo, en una ilusión y en puras dificultades, engañando fraudulentamente a la gente, y normalmente sin cumplir un montón de condiciones, que si uno se devuelve, diría, había forma de pronto identificar que ese problema iba a tener dificultades. Claro, secretario, ya tenemos muy claro que es una estafa inmobiliaria, pero son muchas las variables, es decir, y lo escuchábamos en el informe, en algunos casos porque quedó mal construido, en otros casos porque ni siquiera comenzó, ¿cuáles son los más comunes fenómenos de esa naturaleza que recibe la secretaría? Pues en general podemos tener varias modalidades, una de ellas, por ejemplo, es cuando un ciudadano se acerca y entrega dineros a una persona natural o a una empresa directamente a las cuentas de ellos, es importante que no se le entregue a estas cuentas ni a personas naturales los dineros, sino que estén, por ejemplo, en una fiducia, el ideal, esa es la forma más fácil de que no se pierdan los dineros. Entonces, tenemos varias cosas, lo primero es que empiezan a captar dineros por una construcción futura y empiezan sin tener ni siquiera los permisos, sin tener licencias, sin tener nada. Entonces, ahí uno tiene que empezar a dudar, uno tiene que mirar si existe la licencia, uno tiene que mirar, a menos que sea, por ejemplo, un proyecto que sea vendido en planos, ¿cierto? Sí, claro. Que también tiene unas consideraciones distintas, pero también debe tener una fiducia a la cual se consignen los dineros, ¿cierto? Entonces, en general son varias partes. Pero digamos que ese es un estilo, que es entregar el dinero y la construcción nunca comienza y nunca arranca, ¿y qué otras modalidades? Podemos tener, por ejemplo, un tema de personas... A ver, es que normalmente la estafa se da cuando doy el dinero, entonces al final siempre el tema es que se entregó el dinero, ¿cierto? Pero hay algunas formas que uno tiene que ver o tiene que empezar como a decir aquí está pasando algo, ¿cierto? Entonces, algunas de ellas es que ofrecen unos descuentos muy grandes para poder que en ese mismo día entregue los dineros. Entonces, sin haber investigado sobre la obra, sin haber investigado sobre el constructor, sin saber muchas cosas específicas. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Tener conocimiento. Si yo voy a entregar dinero, tengo que tener un conocimiento amplio del constructor que ha hecho, a quién le ha entregado, conocer otras obras que de pronto tenga, ¿cierto? Mirar exactamente que tenga la fiducia a lo que les decía ahora. Pero no solamente eso, que tenga la licencia, verificar un poquitico más los temas específicos de la construcción. Hablaba el informe, doctor Loaiza, de unas 25 mil familias. ¿Esa cifra es optimista, es realista? La cifra surge justamente de un análisis hecho por el Consejo de Medellín en una comisión accidental el año pasado. ¿Cómo lo ven ustedes desde el gremio? Es un número que nos parece demasiado alto, porque en todo el departamento no se venden 20 mil viviendas, en 570 proyectos, ni entre sector público, sector privado, las cajas de compensación, Fondo Nacional del Ahorro, todas las cooperativas juntas. O sea que es un número muy alto. Pero cualquier número es suficiente para que el tema sea calificado de que no puede pasar y que es muy grave. Entonces, independiente del número, es una situación que no debería suceder y que deberíamos hacer todo lo posible como social, las instituciones, los medios, y por eso celebramos este espacio para darle elementos de juicio y de valoración a las personas y a las familias para que esto no suceda. Claro, hemos visto un caso en el comienzo del programa y ese caso individual es una tragedia realmente para esa persona y para toda su familia. Así que estoy de acuerdo. Un solo caso ya es absolutamente lamentable. Vamos con la primera llamada porque ustedes pueden participar con nosotros en el programa a través de la línea telefónica 268-6033, 268-6033. Pueden igualmente establecer contacto con nosotros a través de la cuenta en Twitter, arroba telemedellín con el numeral punto de giro TM. Vamos con la primera llamada. Don Walter Escobar. Don Walter, bienvenido. ¿De qué sector nos llama? De La Floresta, Guaguillamo. De La Floresta, bienvenido. Muy buenas noches. Sí, muy buenas noches para usted y para los invitados. No, pues yo quisiera, en torno a esto de las estafas, pues hay muchas cosas que uno no termina de enumerarlas. Por ejemplo, no solamente el caso de la señora que introdujo el programa, sino pues que son casos que se están multiplicando y se están volviendo comunes, sino también pues lo que vemos cada día con los edificios que hay que derruir por malas construcciones, por corrupción en la construcción. Y así por el estilo, el mismo deterioro arquitectónico que ha tenido la ciudad en sectores tradicionales donde las grandes casas se están destruyendo para construir cualquier clase de edificio sin la menor estética, simplemente para hacer dinero. Eso también es otra forma de corrupción. Otra forma. En esta semana leí que están muy, muy halagados para que el centro se vuelva a poblar. Eso sería maravilloso. Pero mucho cuidado con eso. No hay que tugurizar el centro. Hay que ver que es el centro de la ciudad y no vamos a construir por construir simplemente. Yo creo que los gremios tienen una responsabilidad enorme en cuanto a esa vigilancia. Porque es muy importante que haya construcción en la ciudad, mueve la economía y es un sector muy importante en la economía. Pero hay otros factores que hay que analizar parejo con eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Walter, por la llamada, por su aporte. Pues, doctor Loaiza, ahí menciona nuestro televidente el tema gremial. Contemos un poquito ¿qué puede hacer el gremio justamente en estos temas? Sí, don Walter habla de dos cosas. Las modalidades y la responsabilidad de los gremios. Una de las modalidades, la más común, es que se ofrece un proyecto sin cumplir los requisitos, sin cumplir las condiciones, casi que a sabiendas de que no se va a cumplir, ni se va a entregar, ni se va a construir, ni se recibe una plata y se pierden las personas. Otra vez que empieza la construcción y eso anima a la gente para depositar más plata y llevar primos y familiares. Eso se vuelve como una cadena y la construcción queda, en el primer caso, sin empezar y en la segunda empezada. El tercer caso es que se termina, pero no se legaliza, no se escritura, no se registra. En cuarto lugar, es que se construye, se entrega, se escritura y no se responde por los temas postventas. Y la quinta modalidad es que aún respondiendo por venta, el edificio tenga fallas estructurales y el promotor se declare en quiebra o que no tenga los recursos y deja encartada a la gente y se le pierde el patrimonio. Sí, los gremios somos instituciones y las instituciones son parte del patrimonio de una sociedad. Nosotros tenemos mucha responsabilidad y trabajamos de la mano de las autoridades y los entes de control, trabajamos de la mano del municipio y en este momento en el tema del centro es una de las tareas que tenemos en Alianza Sector Público y Sector Privado para identificar incentivos para que los compradores prefieran el centro a otras zonas, que hayan reglas de juego claras para que se estructuren proyectos de calidad e integrales, acompañando el esfuerzo de la inversión del sector privado, todos los esfuerzos de inversión que está haciendo el municipio de más de 400 mil millones de pesos, que está haciendo unas excelentes transformaciones en el centro y esas viviendas tienen que ir acompañadas de servicios, de comercio, etcétera, muchas no van a necesitar parqueaderos porque la idea es desestimular en ese tipo de viviendas en el centro no necesitan movilizarse en vehículo, hemos hecho estudios de demanda y nos sorprende lo que la gente responde que en su mayoría quisiera vivir en el centro, sobre todo que en este momento y para no alargarme mucho, hemos tenido estadísticas de cerca de 300 mil personas que trabajan en el centro y solamente viven en el centro 112 mil, casi 200 mil, trabajan en el centro, conocen el centro, están familiarizados con el centro, no viven en el centro y quisieran vivir en el centro y lo mismo en el tema de aparte de estudios que hay más de 40 mil estudiantes de una cantidad de instituciones y eso la mejor forma de darle seguridad al centro es dándole vida para que la gente viva allí y de noche pueda salir a caminar, haya cafés, etcétera, es una apuesta de ciudad y en las grandes ciudades del mundo el centro es un sitio de encuentro y es un sitio de prestigio, desafortunadamente el centro nuestro se ha deteriorado pero eso tiene que ser una apuesta no solo que esta administración que va a terminar este año la deje empezada sino que quien llegue en la nueva alcaldía debe continuar. Claro, digamos que ese es el papel de los gremios en el caso del Estado secretario que hace la Secretaría de Gestión Territorial o a quien le corresponde quien vigila que efectivamente esos fenómenos a los cuales se refería ya el doctor Loaiza no ocurran tan frecuentemente. Lo primero es que yo agregaría una modalidad más y es cuando tienen licencia pero fuera de eso construyen unos pisos adicionales o unas construcciones adicionales que no estaban dentro de la licencia y lo venden de todas formas y estos no van a ser no hay posibilidad de que se legalicen más adelante entonces ese es como el otro tema desde el punto de vista la Secretaría de Gestión y Control Territorial con la Subsecretaría de Control Urbanístico es la encargada de hacer las revisiones de estas obras esta subsecretaría se creó por el acuerdo por el decreto 883 del 2015 y en esa y desde ahí nace primero la Secretaría con sus tres subsecretarías que es Control Urbanístico quien hace todo esto es la Subsecretaría de Catastro y la Subsecretaría de Servicios Públicos específicamente Control Urbanístico desde ese momento empieza a crearse porque antes dependía de planeación y no estaba como subsecretaría y no estaba como tan desarrollada entonces empieza como a desarrollarse y se encontró con una cantidad de obras que ya venían en camino o que ya se habían entregado y que podían tener algunos inconvenientes entonces empezó a revisar desde el año 2007 en este momento ya llevamos un gran recorrido no podemos decir que estamos al día pero estamos en camino para poder hacer eso estamos haciendo todo hoy estamos revisando las obras o las licencias que están entre 2014 y 2018 y estamos iniciando con las de 2019 también entonces ahí estamos ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos nosotros? lo primero es que cuando nos llega la licencia que ahí es otro tema que es importante y es que estamos desarrollando un aplicativo que se llama Urbamed Urbamed tiene cuatro fases en este momento está la primera donde las curadurías nos entregan a nosotros todas las licencias que están desarrollando en tiempo real pero al final inclusive cualquier persona va a poder entrar a la página de la alcaldía a Urbamed a ver exactamente qué licencia tiene la licencia que tiene o qué documentos tiene al día esto es muy importante para poder que no ocurran este tipo de situaciones entonces dentro de las obligaciones que tiene o los deberes que tiene la subsecretaría de control urbanístico está en hacer la revisión de que todas las construcciones tengan todos los papeles en regla entonces nosotros estamos visitando en este momento todas las construcciones llevamos un proceso porque tampoco es que tengamos un batallón de gente como para hacerlas todas en un mismo tiempo pero llevamos el proceso y estamos visitando revisando que tenga la licencia recuerden que la licencia tiene que estar en varios puntos tiene que estar en la obra tiene que estar en una valla fuera de eso en un pendón o una valla con sus medidas tiene que estar en la casa de ventas y tiene que estar también en la obra y en la casa de ventas entonces es importante es importante tener como estos ciertos parámetros entonces nosotros llegamos revisamos que tengan los planos que los planos estén aportados estén aprobados que tengan la licencia todos los constructores tienen que inscribirse con control urbanístico entonces hay una sección inicial y después de eso cuando tienen un proyecto tiene que hacer radicar el certificado de ventas entonces y ahí es cuando pueden empezar a vender antes de eso no lo podrían hacer a menos que fuera una construcción que se venda en planos que ahí sí primero es la venta donde ellos tienen que ser ahí por una fiducia específica y ya después cuando lleguen al punto de equilibrio ya sí pueden empezar a construir deduzco de esa respuesta que es una vigilancia documental e in situ tanto en la parte que los papeles estén pero igual hay una visita al lugar pues para constatar que lo que hay en los papeles sea lo que esté en el terreno claro que sí de hecho inclusive posterior a todo esto al final tiene que haber un residuo de obra donde nosotros también vamos a verificar que lo que esté construido corresponda con los planos muy bien tenemos una nueva llamada está don albeiro está en el centro de la ciudad y quiere también aportarnos para el programa don albeiro bienvenido buenas noches buenas noches como está vecino y muchos saludos a los compañeritos que se encuentran ahí también en la mesa muchas gracias adelante yo compré en el centro un localcito resulta que a los seis meses de haberlo comprado aparece una persona con unos documentos diciendo que él era el dueño real del local y estoy en estos momentos en un problema pues y tengo un abogado pero no 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 como buenos resultados a ver si ustedes pronto me orientan hombre a ver que que se debe hacer ahí hombre y cuánto dinero ya le entregó usted a quien le vendió el local 350 350 y en este momento está en un limbo no hay ninguna definición estoy así yo estoy con el local todavía lo estoy pues fluctuando pero no 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 tengo pues como una seguridad estoy en así como usted me acaba de decir en el limbo no sé qué hacer perfecto muchísimas gracias don albeiro por llamarnos que debería hacer secretario don albeiro con esa situación de todas formas lo primero es bueno conocer como toda la todo lo que lo que sucede cierto hay que mirar si dentro de la compra de él pues eso llegó de una vez hasta registro y se registró la compra cierto había que mirar mirar exactamente cuál es el tema yo que le diría don albeiro en este momento que se acerque de todas formas nosotros le damos una asesoría de todas formas él tiene que él tendría que hacer una denuncia también por por el inconveniente que tiene básicamente ante la fiscalía por la estafa que le hicieron habría que mirar exactamente esta persona que dice ser la dueña qué es lo que aduce hay muchos matices cada uno de estos de estos temas puede tener muchas soluciones pero entonces aquí tendríamos nosotros como que como que que es entrar a analizar un poco más ahí es importante revisar el certificado de libertad si él si él llevó toda la venta hasta 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 la escritura pública y llevar a registro pues el que debe aparecer en este momento como propietario es él cierto la otra persona la que tiene que demostrar que o le falsificaron o hicieron algún otro alguna otra cosa indebida pero ahí sí entonces le diría que se puede acercar a la oficina de nosotros en el piso 8 de la de la plaza la libertad en la torre B allá le estaríamos dispuestos a atenderlo que nos lleve todos los documentos nos diga exactamente como qué es lo que que fue lo que pasó nos cuente bien y nosotros lo asesoraríamos para ver qué puede seguir pues es sin duda una ayuda importante en un momento en el que uno está bastante complicado doctor Loaiza decíamos ahora que la cifra de 25 en filmamilias es una cifra muy alta pero igual da la sensación de que están ocurriendo más casos de esta naturaleza o es que antes ocurrían y no se denunciaban o no se conocían y por ahí el efecto Space ha generado una bola de nieve que ha permitido que hoy todo esto trascienda a la opinión pública Juan Guillermo todas las anteriores uno hay más familias buscando vivienda en Antioquia se conforman más o menos 32 a 34 mil nuevos hogares cada año el sector formal con rigor técnico en medio de la legalidad las buenas prácticas solo alcanzamos vamos a hacer 20, 21 mil unidades de vivienda entonces la gente tiene que buscar su solución entre usado y ahí es donde aparecen los vivos diciendo la gente necesita quiere, aspira, sueña yo le muestro el sueño de su vida entonces tenemos más mercado hace digamos hace 15 años pasando la crisis del UPAC en Antioquia se hacían 3 mil viviendas 3 mil y hoy estamos haciendo 21 mil entonces la escala es muy alta en uno o dos años estamos llegando casi a 30 mil por 10 entonces hay más demanda hay más hogares hay más vivos ¿sí? hay municipios que no tienen una estructura de control como la tiene Medellín si ustedes ven la gran cantidad de casos la mayoría no están en Medellín desafortunadamente pues y bueno en Medellín Medellín tiene una buena institucionalidad en el tema de control monitoreo y control a nosotros nos gusta el control porque el control para y frena a los piratas frena a los vivos el que es formal el que es legal el que es profesional de la construcción el que tiene la construcción como su actividad legítima y legal que va a permanecer y tiene trayectoria no tiene nada que esconder lo pueden esculcar y cuida su nombre y cuida su nombre y su reputación es lo que más vale entonces no es problema o sea el sector formal le gusta que haya control por eso el control urbano tiene que ser con dientes que sea efectivo y las entidades de control pueden imponer multas sancionar suspender proyectos ordenar la demolición etcétera orientar a la gente la gente tiene que saber que tiene que puede acudir a los entes de control que si es un afiliado a un gremio puede acudir a que un comité ética lo expulsa lo suspenda que es casi sacarlo del mercado la gente puede acudir a una acción penal si se siente estafado la gente puede acudir a una acción de un proceso civil si se siente que hay una dificultad en el negocio que se hizo civilmente puede acudir a la superintendencia de industria y comercio porque no se le cumplió con lo que se le ofreció o hubo una publicidad engañosa la gente tiene mecanismos de defensa pero desafortunadamente en momentos en donde hay tanta actividad formal aparecen también vivos y oportunistas ofreciendo con un render o con un dibujo muy bonito proyectos que a la gente a veces le falta más malicia para identificar que ese proyecto que le ofrezcan un precio metro cuadrado más barato que todos los de la zona eso suena raro que le digan en ese lote en diciembre vamos a tener ya la torre lista muy raro porque el sector formal se demora dos años solo adelantando los trámites de construcción y una persona más inteligente que los demás en seis meses es capaz de tener una torre lista hay cosas que suenan raro y vamos a ir a unos mensajes y cuando regresemos justamente vamos a hablar de eso de efectivamente de esas señales que uno debe tener en cuenta y cómo puede realmente ser proactivo no reactivo sino cómo antes de puede acudir justamente a esas instancias porque allí lo asesoran lo informan o porque de alguna manera le pueden generar las alertas necesarias para que no sea víctima de la estafa así que vamos a unos mensajes institucionales y regresaremos aquí en Punto de Giro para seguir hablando esta noche de la forma como se quiere combatir el tema de las estafas inmobiliarias en Medellín ya volvemos Estás viendo Punto de Giro Este es Punto de Giro programa de opinión y análisis de Telemedellín hoy con el tema del combate a las estafas inmobiliarias en la capital antioqueña y vamos con una nueva llamada Beatriz Elena Arenas ella hace parte del grupo familiar al cual se refería la historia del comienzo del programa Beatriz Elena bienvenida buenas noches buenas noches ¿qué tal? ¿cómo ha estado? muy bien Juan Guillermo gracias adelante tengo tengo dos dos apuntes que hacerle una para el doctor Juan Manuel y otra para el doctor Eduardo Eduardo Espina Eduardo Loaiza Loaiza disculpame la primera para informarle al doctor Juan Manuel de gestión y control territorial que eso de que los proyectos tienen que tener licencia de ventas para empezar a vender no se utilizó en Medellín en los proyectos de Invernorte y fueron 33 en la ciudad de Medellín el señor vendía sin tener siquiera licencia de construcción y vendía sin tener permiso de venta y a eso no le hicieron control de parte de la Secretaría de Gestión y Control en ese entonces dirigida por el señor José Nicolás Duque y para el doctor Loaiza que es el presidente de Camacol le informo que en la revista de Camacol que se llama Informe Inmobiliario se promocionaban todos los proyectos del señor Patiño de Invernorte en esos proyectos no se vendieron los proyectos a huevo ni se pautaron a seis meses no los contratos se hicieron con precios reales en su momento y los contratos todos de compra venta tenían fecha de 24 36 y 40 meses a fecha de entrega entonces me interesaría muchísimo que primero las personas se datearan de las situaciones como él dijo que les encantaba hacer control y vigilancia de las cosas que se enteraran primero se documentaran en realidad de los problemas de las constructoras piratas que hay en Antioquia antes de salir a decir que nosotros las víctimas de esas constructoras hacíamos fila para entregar el dinero y que comprábamos a precios de huevo eso no es cierto jamás en ninguno de los contratos que tienen más de las 500 personas afectadas de Invernorte o de constructora del norte o de Inversiones Europa o de W Group tienen contratos de entrega de seis meses y todos los proyectos están a precio de lonja en esas fechas entonces eso es lo que yo les quiero pedir por favor que verifiquen entes de control de Medellín no están haciendo absolutamente nada muchísimas gracias Beatriz Elena por el aporte que podemos comentar secretario bueno como les dije ahora los proyectos que inician para ventas sobre planos estos proyectos no necesitan el permiso de venta sino que tienen que abrir una fiducia para poder recibir los dineros de las personas que van a comprar en este proyecto de este el tema de esta empresa algunas de las de los proyectos tenían fiducia otros no tenían fiducia lo que hicimos nosotros en el momento en que nos llegaron las quejas de los ciudadanos fue revisar cada uno de los proyectos no fue fácil hacer la revisión porque eran varias de las empresas y lo otro es que los lotes no estaban a nombre de ellos sino que estaban a nombre de terceros y a veces era muy difícil llegar específicamente a la licencia porque la licencia está a nombre de la persona que tiene propietaria del lote entonces después de eso llegamos a hicimos todas las averiguaciones empezamos a a revisar todos los documentos que tenían se les se le iniciaron unos procesos donde se le solicitaron tener todos los documentos al día o a llegarlos como no lo hicieron entonces se empezó con un proceso sancionatorio a cada uno de a cada una de estas obras y después de eso lo que se hizo fue una denuncia tanto a la fiscalía como a la superintendencia de las sociedades que son los entes competentes para poder seguir el proceso adelante en eso es lo que vamos con el tema de esta empresa especial doctor Loaiza que tanto se está defendiendo el gremio de esas malas prácticas me explico es decir una situación de estas así sea un constructor daña la reputación del sector completo yo pienso que de todas maneras arrastra a los buenos y por supuesto a los malos ¿cómo ha establecido Camacol una red de vigilancia de los mismos constructores? Sí Juan Guillermo para doña Beatriz y todos los televidentes el gremio o Camacol es la Cámara Colombiana de la Construcción es un gremio empresarial de las sociedades y empresas de la cadena de la construcción no solo constructoras promotoras entidades financieras cajas de compensación industriales productores distribuidores comerciales sabores de insumos y materiales entidades de servicios nosotros no somos entes de control ni somos policías pero tenemos una responsabilidad social cuando identificamos cosas raras en el mercado se las pasamos a las autoridades para que ellos sean los que investiguen y cotejen yo quiero aclararle a doña Beatriz que estoy seguro que ella está equivocada porque la revista informe inmobiliaria si bien es cierto tiene el logo de apoyo de Camacol en esa revista solo pueden aparecer pautas de empresas afiliadas a Camacol e Invernorte no es ni ha sido ni nunca será afiliado a Camacol Antioquia o sea no es posible que una revista del gremio aparezca una pauta de una empresa que no es afiliada al gremio puede ser una confusión con otras revistas inmobiliarias del mercado y cuando habla de los precios de la lonja si de pronto hay que diferenciar que la lonja es una institución una corporación en donde hay evaluadores empresas de usados de corretaje administradores de propiedad horizontal y ellos dan unas referencias de valores de mercado y nosotros manejamos el mundo de la construcción de las edificaciones la fe pública es lo más sagrado que tiene el sector de la construcción nosotros vendemos sobre planos nuestras empresas constructoras el gremio no construye no tiene proyectos propios ni esa es su labor representa un sector empresarial que busca y promueve la legalidad el rigor técnico las buenas prácticas la capacitación la actualización entonces cuando alguien falla en el mercado lo más triste es que no solo se estafa la gente sino que se pierde la fe en el sector y aquí pagan justos por pecadores y entonces se genera una desconfianza incluso en empresas formales y de trayectoria y por eso parte de estos espacios es poder aportar unos elementos que le permitan a la gente diferenciar empresas formales de trayectoria empresas de reconocida trayectoria y donedad que quieren y van a permanecer en el mercado de empresas que son vivos y oportunistas claro secretario que va a pasar con un proyecto como Invernorte hacia donde va ese tema o ese litigio ya se pasó de las manos de la Secretaría de Gestión y Control y lo que sigue básicamente son temas de fiscalía con todas las denuncias las que pusimos nosotros y todas las denuncias que han puesto todos los ciudadanos que yo los invito a que denuncien todo esto sin las denuncias no hay una forma de actuar es muy importante y en algunas ocasiones las personas no van hasta la denuncia porque creen que el constructor si les va a atender o si les va a hacer en algún momento y lo que hacen es ampliar el problema cuando uno se da cuenta de algo eso tiene que ir a denunciar rápidamente y la superintendencia de sociedades que en algún caso inclusive puede entrar hasta 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 el tema de la sociedad hasta requerir al tema de la sociedad para posteriormente entrar en una liquidación o algo así por el estilo muy bien doctor Loaiza si vamos sacando conclusiones del programa pues entendemos que lo ideal es que el ciudadano tome todas las precauciones antes de dar el paso de hacer un negocio y mucho más de entregar un dinero cuando no tenga seguridad ¿qué puede hacer ese ciudadano justamente para mitigar el riesgo? ¿a dónde puede acudir? en el caso del gremio ¿cómo le puede ayudar Camacol? ¿qué luces le entrega? pero reiteramos antes de no después de porque es que después de ella es muy complicado perfecto Juan Guillermo en la página de Camacol Antioquia que es www.camacolantioquia.org.co ahí hay unos tips y recomendaciones de por qué es buen momento para comprar vivienda facilidades incentivos etcétera cómo acceder a los subsidios del gobierno y de las cajas y qué tener en cuenta a la hora de comprar en un proyecto cómo invertir cómo identificar un proyecto potencialmente riesgoso y cómo identificar un proyecto que realmente sí sea de una empresa de trayectoria que va a responderle por el proyecto hay algunos tips muy sencillos uno revisen si el proyecto lo financia un banco los bancos son muy rigurosos porque están super vigilados por la superintendencia financiera y por el gobierno nacional y miran que tenga viabilidad jurídica el estudio de títulos del predio donde se va a hacer el proyecto las minutas donde se va a hacer la promesa de compraventa el estudio de títulos con abogados externos un estudio de mercado un estudio financiero quién es el equipo técnico y otras consideraciones no significa que un proyecto que no tenga un banco de por medio se va a siniestrar pero hay unos tips que usted empieza a revisar y hay varias de esas circunstancias eso huele mal y puede haber riesgos no trabaja con bancos no trabaja con una caja de compensación familiar que también son rigurosos y juiciosos no tiene el aval de un instituto de vivienda de un municipio o de departamento no tiene erradicado de ventas no está inscrito como promotor inmobiliario no es afiliado al gremio de la construcción entonces donde se prepara y donde se capacita y esos documentos los debe tener allá en la parte de ventas o en la construcción entonces hay que solicitarlos verificar que si está inscrito verificar si aquí tenga el certificado es importante solicitarlo o si no también va y visita a la oficina de gestión y control territorial donde le damos toda la asesoría pero qué pena que me di la escucharada eso complementa muy bien proyectos sospechosamente más baratos que los del mercado eso es raro eso huele maluco ahí puede haber alguna dificultad no significa que un proyecto porque esté más barato que el resto del mercado se va a siniestrar un proyecto que lleve años demorado y siguen recogiendo plata raro un proyecto puede tener dificultades por un estudio de títulos por unas aguas que aparecieron por una dificultad de un permiso pero que pasen dos, tres años y el proyecto prácticamente quieto dice que sí y siguen recaudando consignar las platas en fiducias que es un patrimonio autónomo si el proyecto se siniestra o no se concluye se le devuelve la plata al comprador con rendimientos financieros no consignar en cuentas personales no atender esos negocios de venta o comprar en una casa o en una oficina por ahí escondida normalmente un proyecto formal tiene la sala de ventas ahí en el proyecto entonces son un montón de condiciones y requisitos que un tiempo extraordinariamente rápido que en seis meses en este lote va a estar el proyecto construido eso es falso no hay poder humano que lo haga y hay máquinas 3D que son capaces de hacer en tres meses una edificación pero los solos trámites se demoran dos años para tener la licencia entonces son unos tics que lo pueden consultar en la página del gremio y nosotros hacemos con periodicidad reuniones informativas para los antioqueños y para las familias diciéndoles que tener en cuenta consejos y recomendaciones para la hora de invertir y comprar o sea que yo puedo ingresar a la página y si no puedo pegar una llamadita también a Camacol en Medellín y decirles mire tengo una dudita y allá lo van a atender y si no les tenemos la solución los orientamos vea eso se lo orientan en el fondo nacional eso lo orientan en la caja de convenciones eso lo orientan en tal banco eso lo orientan en tal institución del municipio y que tanto hemos aprendido a hacer eso ustedes tienen ya un indicador de que cada vez queremos consultor más esos temas nosotros hacemos cada dos meses pero vamos a tener que pasar a cada mes una reunión informativa con público en general sacamos un aviso no hacemos una llamada y se escriben 700 a 780 personas dándole recomendaciones consejos y nos retroalimentan y nos ponen quejas y revisamos y a ver si son afiliados o no son afiliados pasamos información a las autoridades y vamos levantando unos mapas de riesgo correcto eso digamos lo previo cuando son post inmediatamente ustedes dan trámite a las autoridades no y durante el transcurso también son las autoridades de control que sea una regularidad durante la ejecución de un proyecto o la promoción la autoridad municipal puede intervenir muy bien yo quería complementar justamente esa información tan útil que nos entrega el doctor Loaiza secretario con el papel ya de la secretaría como tal yo puedo ir a la secretaría a que me ayuden en qué una persona que vaya a invertir en este momento para poder que esa inversión no se le vaya no pierda el dinero entonces lo que yo le invito es vayan a la secretaría de gestión y control territorial piso 8 del edificio Plaza de la Libertad en la torre B allá lo esperamos tenemos unas personas que están atendiendo constantemente hacemos 5 atenciones diarias en promedio de personas que van a adquirir en algún proyecto verificando que tengan toda la información al día entonces nosotros ¿qué revisamos? revisamos primero que la licencia esté al día y les decimos si este proyecto tiene licencia o este proyecto apenas está en proceso o cómo está o qué tiene que hacer verificamos que esté inscrito como constructor que tenga el certificado de ventas para poder recibir plata en esa construcción que tenga fiducia para poder entonces le damos como los tips que tienen hacemos las revisiones para que la persona esté tranquila esté tranquila en su inversión muy bien y deduzco también de una respuesta anterior suya secretario que igual cada vez está fortaleciendo más ese equipo de vigilancia precisamente porque como decíamos ha crecido también enormemente la actividad constructora claro que sí en este momento tenemos una gran cantidad de ingenieros arquitectos que están visitando visitando las obras hacemos recorridos diarios tenemos alrededor de unas 400 obras que estamos visitando para en estos próximos dos meses y en este año vamos a visitar como les dije al principio todas las obras que tienen licencia desde 2014 hasta el 2018 y ya estamos verificando las obras del 2019 para también entrarlas dentro del proceso de visita esto es muy importante es muy importante ¿por qué? porque podemos conocer de primera mano cómo está cada una de estas obras exigirle todos los documentos que puedan tener faltantes o que no los tengan en ese momento en la casa de ventas o en la obra y no los tienen que llevar en caso de que no nosotros entonces hacemos actuaciones administrativas donde podemos inclusive colocar multas en caso de haber infracciones urbanísticas entonces lo damos a un paso adicional que es hacer la denuncia ante la inspección entregarle el informe a la inspección para que la inspección ya vaya y revise en qué está fallando y pueda sellar la obra la obra como tal y posiblemente más adelante pueda decretar una demolición si hay una infracción tal que lo amerite eso lo llamaba el doctor Loaiz hace un ratito dientes y me parece que es una muy buena definición y eso es un poco la pregunta es decir hoy en día de acuerdo con la legislación que no necesariamente es local sino también del ámbito nacional esas entidades de control tienen los dientes suficientes para que efectivamente se le ponga no digamos fin pero por lo menos que se rebaje en forma muy significativa este tipo de delito en definitiva si hay dientes lo que pasa es que los dientes no están en la misma gestión y control territorial entonces nosotros llegamos hasta un punto son dientes muy repartidos de ahí en adelante sigue a las inspecciones entonces las inspecciones son las que tienen como la competencia de cerrar la obra como la competencia también de hacer una demolición anterior nosotros por ejemplo estamos tratando de prevenir toda obra que apenas esté en un conato de inicio de la obra y no tenga los permisos nosotros estamos yendo con policía y dentro del código de policía nosotros podemos en ese mismo momento en las 48 primera hora podemos inclusive demoler lo que esté hecho y lo estamos haciendo constantemente todos los días estamos nosotros haciendo este tipo de funciones en el territorio claro yo quiero complementar un poquito el tema doctor Loaiza yo mencionaba el caso Space porque sin duda alguna marca el comienzo de una época completamente distinta en la percepción del ciudadano frente al sector de la construcción aprendimos la lección es decir de allá hacia acá qué se ha hecho efectivamente para mejorar las condiciones del comprador y para que haya un poco más de garantías Juan Guillermo sí se han hecho muchas cosas faltan y esperamos que lo que falta se termine pronto para que cada vez haya más barreras de entrada para que sólo las personas o profesionales que tengan equipos técnicos la solidez técnica y el respaldo patrimonial puedan ejercer la actividad edificadora porque construir un proyecto de vivienda una edificación no residencial es un tema de mucha responsabilidad hay que cumplir los reglamentos técnicos hay que cumplir buenas prácticas en el marco de la legalidad de la norma nacional la norma local etcétera pedir permisos esperar los trámites solicitar las autorizaciones entonces ahí tenemos una gran responsabilidad que no cualquiera puede desarrollar un tipo de proyectos y es muy importante diferenciarlo para que en la medida que la gente tenga esos elementos de juicio sepa diferenciar una posible estafa inmobiliaria de un proyecto en donde realmente va a depositar con su esfuerzo va a ser una inversión va a ser un ahorro va a tener un endeudamiento y va a generar una inversión y un patrimonio para toda su vida perfecto ya tenemos muy pocos minutos pero tenemos una llamada para el cierre doña Beatriz Rojas de la América bienvenida muy buenas noches buena noche muchas gracias doctor adelante bienvenida mi hija compró con Pedro Arena aquí en América en San Juan en Torres de Libertad los apartamentos los habían parado y ya este año los terminaron y los están volviendo a vender entonces los que dieron la plata que fueron muchos los estafados y con ayuda del alcalde anterior de ese Aníbal nos ayudaba que nos estafaban claro y cuánto dinero entregaron ustedes por ese bien yo empecé a ver la malicia y le dije a mi hija que alcanzaban 12 millones le dije no de más porque esto está muy lento y yo veo cosas muy raras y si ya empezó todo el mundo aquí abajo en el primer piso con dos apartamentos con 160 millones dos apartamentos todo el mundo como estaba por aquí y no hemos tenido apoyo de nadie en ese momento un abogado tiene la demanda y eso no ha caminado ni devuelven la plata ni tampoco devuelven el apartamento ya los están vendiendo oiga doña Beatriz y a quien le entregaron la plata la consignaron en algún lado en el Banco Colombia todas las consignaron ah todo por Banco Colombia si todo fue por Banco Colombia bueno muchísimas gracias por la denuncia secretario ahí hay un tema interesante que se puede averiguar claro que sí ahí lo más importante lo que dice la señora la señora es que ya hicieron una denuncia ya tienen con un abogado lo que pasa es que los temas jurídicos no son de la noche a la mañana de pronto tienen unos términos que se tienen que que se tienen que dar y a veces uno como víctima o las personas como víctimas quieren que esto sea mucho más rápido pero el caso es que va pasando como el tiempo pero igual puede ir a la secretaría que pueden asesorar asesorar exactamente es muy importante que nos entreguen los documentos que le entregaron al demandante a la persona que está demandando para nosotros también revisar el tema y ver si nosotros también podemos hacer algo adicional pues hombre realmente yo creo que esa es la gran lección de este programa siempre es mejor prevenir que lamentar como bien dice el dicho tan tradicional y yo creo que ese es el mensaje que quienes vayan a invertir en un negocio inmobiliario doctor Loaiza aprovechen todos estos recursos que estamos hablando porque es mucho más fácil entregar esa información que luego emprender como bien usted indica el tema jurídico que es tan lento de acuerdo Juan Guillermo es mejor prevenir que curar y hacer las cosas a tiempo invertir en un endeudamiento en un crédito hipotecario en un esfuerzo asociativo en una OPB en un proyecto de construcción o una vivienda para la mayoría de familias en el país es el sueño de su vida la gran inversión el gran patrimonio entonces es un tema que no se debe hacer de afán ni a las carreras por muchas pajaritos en el aire que se pinten sino que hay que consultar preguntar averiguar indagar verificar chequear revisar consultar en internet hemos visto proyectos que se han siniestrado y hay más de 10 referencias que esa persona ya tuvo dificultades en otras cosas o sea a veces estamos a un link no es que signifique que siempre estamos pues a muy fácil de detección pero hay mecanismos que nos permiten identificar que un proyecto puede ser riesgoso y que puede tratarse de una posible estafa inmobiliaria muy bien muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos por supuesto a los televidentes los invitamos a que mañana estén en punto de giro con Mónica Escorcia Marcela Baena vamos a tratar un tema muy lindo el tema de Medellín abraza su historia y el nuevo tour que tenemos en la ciudad para justamente enaltecer a las víctimas del conflicto muchísimas gracias feliz noche continúen con la programación de Telemedellín de Telemedellín